Pues aquí estamos Fíjense que como hay fechas de muertos que hoy conté en el mismo día Pues ahora sí que me tocó ir a otro lado Yo te estoy esperando a algunos en el metro de Estatal Porque a veces yo les voy a ver La cuestión es que no sé dónde vamos a ir En parte de Estatalapa O en otro lado Ahí va Pues sí No sé cómo Aquí las empiezan y todo esto No sé qué me pasa No sé qué me pasa Aquí en el centro de Estatalapa No sé qué me pasa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho, no pensé encontrarme más gente aquí de ahí donde yo vivo. O sea, ni modo, pues ya hay que ver, este, ver cómo se dice la manera de buscar más comparsas aquí. ¡Ah, mira! Aquí está grande. Ya de aquí, güey. Ya de aquí, ya no va a haber pedo. ¡Gracias! 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 Pues sí... No había pensado que... variados los días y todo eso, el tiempo y siendo la zona puede haber varios recorridos o... ¡Gracias! ¡Gracias! Pues a ver si se puede pasar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!